Pues decía Neumann esta gran verdad que vamos a comentar y que nos ayudará a retener estos dos mundos y el futuro de este mundo nuestro que está empezando a aflorar, como la primavera hoy en día. Decía, decía, gracia es, lo de gracia también es para la otra lección, pero ya está dicho, no pierdan de vista, gracia es Dios en nosotros. Yo no sé si alguno recuerda el catecismo en la cuestión de gracia. También es otra cuestión. La cuestión de gracia en el siglo XVII y XVIII se hizo un problema en teología, la gracia y el libre albedrío, o la cuestión de auxilios, como se llamaba entre los jesuitas y los dominicos del siglo XVIII, o el condenado por desconfiado de Tirso Molina, que es este mismo tema. Y se debatió sobre todo en España, en las escuelas españolas. Para el siglo XVIII la gracia es algo, en la segunda parte volveré en la cuestión del fariseísmo, que es la negación de lo que estoy explicando y quizá quede más claro, pero los que retengan algo de gracia recuerden lo siguiente. La gracia fue un debate hace doscientos años, larguísimo entre la gracia y el libre albedrío, dos entidades, dos dimensiones irreconciliables. Si todo es gracia de Dios, ¿qué hace mi libertad? Y si yo tengo libertad, ¿qué hace la gracia de Dios? Si yo tengo libertad para rechazarla, y así perdieron ciento cincuenta años. Perdidos. Bueno, perdidos no, porque se quedaron en la energía envolvente, y esto es positivo. Pero no llegaron a conclusiones, hasta que la teología moderna ha vuelto a los orígenes, y se dice que la gracia de Dios es increada. La gracia de Dios es Dios. Dios, claro, evidentemente, no hay más realidad que él. En cuanto está dentro de nosotros. Pero Dios, en cuanto está dentro de nosotros, es Dios dándose. Ahora está el tema de él, ¿lo ven? Gracia, por tanto, es Dios en cuanto se da. Dios, Dios, pues es Dios. Que no sabemos nada de él. Ahora, Dios, en cuanto se derrama y cae dentro de mí, esto se llama la gracia. Y la gracia, por tanto, me inhabita. La gracia inhabita al hombre, habita dentro del hombre. Mis templos, por aquí dentro, están habitados, son recorridos por la presencia de Dios. Pero usted es el mundo espiritual por donde se derrama ahora, ¿lo ven? Y tú dices, no, no existe. Entonces, hijo mío, el templo de carne, que está despoblado, ¿eh? A ver, no hay ni fantasmas que corran por aquí dentro, fíjate. Si el mundo espiritual es real, pues este mundo espiritual se derrumba dentro de mí, como un torrente, se tira dentro de mí, y me empieza a habitar, me inhabita. La gracia de Dios inhabita. Esta gracia es Dios en cuanto se da. Es decir, Dios amoroso. Con lo cual, si Dios, si la gracia de Dios es Dios en cuanto se da y en cuanto me ama, está claro que si Dios se me da amándome, esto no solamente no crea problemas a mi libertad, sino que la potencia. Y eso no se vio en el siglo XVIII. Enamorarse no es comprometer la libertad, es echarla a volar, ¿eh? Digan lo que digan los incrédulos del amor hoy en día, que son muchos, ¿eh? Enamorarse es encadenarse. Y por esto se casan y firman contratos, que esto ya lo he visto yo. Lo que pasa es que esto no los caso, evidentemente no. Eso no, eso no se puede casar. Los que se enamoran y se casan y firman un contrato, estos no se pueden casar por la iglesia. No. Esto van ante el notario, y como si fuera una finca, ella o él, pues establecen condición, evidentemente. El mundo material. El mundo material. Enamorarse, dejarse llevar por este mundo que, el agape, el mundo que nos envuelve, entregarse a ese mundo o dejarse dominar por este mundo, es potenciar al infinito la libertad que está dentro de nosotros y que pertenece a ese mundo. Por eso, cuanta más gracia, más libertad, y no al revés. Cuanto más Dios, el infinito, la libertad y la canción te inhabitan, tanto más tú llegas a ser tú y a volar dentro y fuera de ti y a correr por el mundo desparramando en los demás, sin que se enteren, energías positivas. Es lo que decíamos cuando vas por la calle. Te cruzas con uno y le sueltas una energía, sin que se enteren. No le vas a decir buenos días, bueno, no te conoce. Digo, te miran así, te dicen buenos días, te miran mal. No digas nada, pero suelta, suelta. Y a poco a poco empapelas a la gente en ese mundo que niegan, en el mundo real, lo empapelas y la gente va, sin darse cuenta, metiéndose en la ola de la realidad que no se inhabita. Muy bien, la gracia es Dios dándose. Y Dios dándose es Dios, porque no, de Dios no sabemos nada más que, que es capaz de darse, que se nos da interminablemente. Bien, pues la gracia es Dios dándose. Estas fuerzas exteriores, que son todas amorosas, y que al ser amorosas se mueren de ganas, no de devorarnos, que esto sería erótico, sino de dársenos, que esto es agape. Que al ser amorosas se mueren de ganas de dársenos, amar, estarse. Todas pugnan por entrar dentro de nosotros. Este mundo de por ahí fuera, tan real y tan espeso, espeso de densidad, de energía, se muere de ganas, pide limosna, para que le abramos la puerta y le dejemos entrar. Fíjate lo que cantaría por aquí dentro si abríamos la puerta. Pues es, todo el mundo se llama, ahora, Dios. Dios es la realidad. Y esta realidad se nos da, y cae dentro de nosotros, en una realidad también, que se llama la gracia. Y decía Newman, gracia es gloria, las dos palabras reténganlas porque gloria es el final, ¿verdad? Digamos que la gracia es Dios dándose ahora, ¿y la gloria qué es? Uy, la gloria es el cielo, la gloria. También es Dios dándose. Claro, a ver, Dios o no es Dios o se da. Y si se da, cuando Dios entra dentro de mí, esto se llama gracia, lo cual es bonito, ¿eh? Haris en griego es muy bueno, es que el carisma viene de aquí. Es muy bonito la idea de gracia. Dios que se me da. Primero se me da gratuitamente. Típico del amor, ¿ves? Yo te quiero amar, ¿cuánto me pagas? ¿Se ama? Me dejas que te ame. Ese ama, ese sí. Me dejas que te ame. Dios es esto. Dios es una puerta inmensa, infinita, que llama a la puerta y dice, me dejas que entre, me dejas que entre, me dejas que te ame. Entonces, Dios, ¿qué se te da? Se te da gratuitamente, gratis, ¿ves? Gracia, gratis. Y encima, cuando está dentro, suena de tal manera, que la postura de Dios dentro de uno, que al entrar era gratis, al estar dentro es graciosa. Graciosa. Gratuita y graciosa. Las mismas raíces de gracia. Muy bien descrita la palabra y muy bien encontrada la palabra para definir. Dios que se da. Se da gratuitamente y una vez dentro, toda su actuación, que ya veremos, es una actuación graciosa. Es decir, que cuanto más le dejas a Dios, más agracia las cosas. Y más agracia significa que tu libertad es cada vez más libre, tiene más gracia. Y que tu simpatía es cada vez más simpática, tiene más gracia. Y que tu amor cada vez es más amoroso, tiene más gracia. Y que toda tu vida, cada vez es más vital, tiene más gracia. Es decir, que los que tienen gracia de Dios son graciosos. Así que ya sabe usted, tú vas por la calle y ves un tío antiguo, no tiene gracia de Dios. Y le ves simpático, pues gracioso, pues tiene gracia. Evidentemente que no es verdad, pero es importante. Y tan importante que si tú ves una persona con lo que ahora sí, no te hace ninguna gracia. Ninguna. Y encima lo rechazas. Es para qué estamos hechos. Y en cambio, vas por la calle y de golpe descubres una cara, todas sonrías, y dices, ¡ay! Te ha hecho gracia y encima casi te tientas de saludarla. Para eso estás hecho. Abre los ojos, ¿por qué rechazas una cara antipática? Porque lo real no es antipático. Lo que te hace cosquillas por dentro no es antipático, es gracioso. ¿Y por qué aceptas y te atrae tanto una cara simpática? Además, la palabra es muy buena. Simpacein es sentir conme. ¿Por qué te atrae una cara simpática? Porque te hace gracia y porque para eso estás. Es decir, que la realidad que nos envuelve que es una gracia dándose, cuanto más nos inhabita, nos hace más graciosos dándonos. Eso es todo. Para eso estamos hechos. Y por eso rechazamos a los antipáticos, que hay que rechazarlos o convertirlos. Y por eso aceptamos con tanto cariño a los simpáticos. Pero tómalo para ti y verás. Cuando ponen mala cara eres antipático, te rechazarán y harán bien. Y cuando pones buena cara eres simpático, tienes gracia y te aceptarán graciosamente. Así que Dios dándose ahora es gracia y nos hace graciosos. Muy bien. Y en la eternidad Dios cuando se nos dé crea en nosotros la gloria. Esta puerta tan exterior, bueno, exterior e interior, este mundo que nos envuelve real, tan densamente real, cuando entremos en la eternidad entra todo dentro de nosotros y lo que aquí era Dios dándosenos y era gracia en la eternidad Dios dándose crea la gloria. Por eso el cardenal Newman decía lo siguiente. La gracia, ahora fíjense que esto hay que cruzarlo. La gracia, bueno, la gracia es gloria en el exilio y la gloria es gracia en casa. Él decía grace is glory in exile and glory is grace at home. Lo cual está muy bien dicho. Gracia, cuando la gloria, cuando el cielo, el mundo que nos encontramos, cuando el cielo cae en el destierro que es de esta tierra, se llama gracia y cuando la gracia cae en casa, que es el paraíso, sale la gloria. Pero esto tiene mucha enjundia, ahora vamos a ver. Fíjense, pero que bien dicho, esto es muy inglés, casi parece de Chesterton, era muy amigo y admirador de Chesterton, el cardenal de Humann. Fíjense la contradicción aparente y además cómo hay que cruzar las cosas para entenderlas. Gracias por ver el video.